Alabanza Alabanza Un programa más cerca de ti Que no se duerme con tu petición Gloria a Dios Llegó la hora, el momento donde el Señor espera por cada uno de nosotros el momento de Alabanza TV una hora para que todos ustedes en casita se conecten no solamente con nosotros sino también con el Espíritu Santo un programa como Cada Semana Especial con muchas bendiciones, con mucho testimonio y también avisos para que todos ustedes sigan participando de muchas cosas buenas que hace nuestra Iglesia Católica las actividades rusos siempre están ahí activas solamente tenemos que buscar y escuchar también el programa Alabanza TV así mismo, un programa nuevo, un día nuevo vida nueva que el Señor nos ofrece cada día queridos hermanos queremos bendecirle a cada uno de ustedes a ti que sintoniza a ti que siempre está fiel a este programa oficial de la renovación carismática como se llama Alabanza así como dice Celina el Señor tiene nuevas bendiciones para nosotros, para ti para tu familia, para todos porque Él da para todos así que vayan buscando ya sus hojitas también o su anote ahí su libreta de apunte para las actividades que tenemos como siempre la renovación carismática diciendo que viene más y confirmando cada día cada semana con ruta carismática con seminarios con asamblea de oración con muchos calentamientos y mucho y demás tenemos el domingo el concierto del Padre Chelo señores demasiadas cosas así que atentos a todas las informaciones que tenemos para cada uno de ustedes atención también la gente de José Patrocino pero vamos a dejar eso para los temas de los avisos lo que pasa es que nos comenzamos a emocionar pero si nos puedo dejar para el tema de la agenda lo que es nuestro encuentro nacional el 30 de septiembre todos los caminos conducen para la vega no es aquí en el Distrito Nacional sino para el Centro Olímpico de la vega atención vegano prepárense porque vamos desde todas las diócesis desde cada una de las provincias de las 32 provincias estaremos Dios mediante el 30 de manera también que será televisado tanto por vida como por la voz de María Vida FM estaremos haciendo cadena también para transmitir todas las bendiciones que el Señor quiere que se derramen Dios mediante en la vega y que cosa que la vega que eligió porque allá me dicen que son muy oradores y que han suscitado y han sucedido grandes cosas que así mismo va a pasar ese día 30 de septiembre Dios mediante cuando viene a ver oraron así como tú dices que oraron y pidieron a Dios que se haga ya el encuentro que se ha hecho aquí aquí en la capital en la Casa Nacional y ahora tocó allá en la ciudad de la vega como ya decía Celina en el Centro Olímpico y quiero darle también una pinceladita tal vez me vayan a decir algo pero próximamente no muy lejano vamos a tener también al Padre Chelo en la parroquia Cristo Rey se prepara Cristo Rey oren para que eso venga pronto que ya está cocinándose por ahí Gloria a Dios así mismo también tendremos parte bueno me siento privilegiada porque son los hermanos de mi parroquia del quinto centenario de la parroquia María Auxiliadora que vienen a hablarnos de algo interesante que se va a dar ya próximamente pro recaudación de una intención muy importante que todos tenemos que apoyar y nuestra invitada señor hablando de fe los testimonios de fe que mueven y edifican a la iglesia es lo que nosotros vamos a ver hoy aquí en el programa Alabanza TV así mismo es queridos hermanos la fe la fe que nos debe de mover a nosotros la fe es que nos debe de inspirar a nosotros como dice el programa a alabar a Dios a esa alabanza a ese perfume que le elevamos a él y hablando de alabanza hablando de la fe vamos a pedirle vamos a entrar ya en esa sintonía espiritual para que llamemos el Espíritu Santo o no para que llamemos sino como siempre digo y creo en esa palabra y hablando de fe y tengo fe en esa palabra que donde hayan dos o más reunidos en su nombre ahí él está en medio de ellos entonces ya que él está aquí con nosotros lo declaramos en su nombre vamos a pedirle que se mueva vamos a cerrar los ojos allá en casita y vamos también aquí en el escenario aquí a cerrar los ojos en el nombre de Jesús abrir incluso nuestros brazos para recibir ya que está aquí para recibirlo nosotros para que entre en nosotros en nuestro corazón ese Espíritu Santo Espíritu de Dios como esa canción ese cántico que te llama que te menciona que te pide que sople sobre mí así mismo te pedimos acompañando esa canción que sople sobre mí Espíritu Santo que sople Espíritu de Dios ya que tú estás aquí también tú te traslade y sople en cada uno de los hogares que en este momento están sintonizando Alabanza TV también en cada país que están sintonizando Alabanza TV sobre todo también muy especialmente las Europas allá que nos acompañan allá siempre también en cada programa Espíritu Santo ven a soplar fuerte en nosotros en nuestras vidas para que a través de tu soplo santo Espíritu de Dios se vayan tantas cosas inmundicias que no son de agradables en este camino santo que es el camino de Dios Espíritu Santo unido a mis hermanos que están en su casa y aquí a Celina cada uno de los que están aquí presentes me uno a ello para alabarte y glorificar tu nombre y para darte la bienvenida Espíritu Santo a nosotros a nuestras vidas bendito y alabado seas Señor bendito y alabado seas gloria y alabanza a ti Jesús bendito seas Espíritu Santo a esta hora mira yo no sé si tú crees que la presencia divina que se está pidiendo ahora mismo es palabra de Espíritu Santo es el dador de vida es el que viene a levantarte es el que viene a sondearte es el que viene hoy a hacer un programa especial un programa que desde ya Señor nosotros ponemos en tus manos un programa que va edificar con los testimonios con cada palabra de Espíritu que nosotros hablamos aquí con ese equipo intercesor que está detrás de nosotros por eso cada palabra de Espíritu que sale aquí no es palabra de hombre no es palabra de mujer es palabra de Dios es palabra de Padre Hijo y Espíritu Santo por eso en este momento nosotros te pedimos a ti que confíe en cada palabra que el Señor pone en nuestros corazones y que levante tus manos y que crea que el Espíritu Santo de Dios está entrando en tu vida aunque tú no lo sientas comienza a querer recibir esa presencia de lo alto esa presencia del Espíritu Santo que cuando recibimos Espíritu Santo sobre todo en la mañana al mediodía a esta hora en este momento suceden grandes cosas solamente basta tú querer recibir Espíritu Santo para que susciten grandes cosas en tu vida y acompañado de nuestra Madre María que también se hace presente a esta hora acompañando a su esposo el paráclito de vida nosotros nos abandonamos Señor a ti nos abandonamos a la cruz para que tú suscites grandes cosas hoy en el nombre de Jesús porque cada programa lo hacemos para ti para glorificar a tus hijos Señor para glorificar a este pueblo tuyo que tanto necesita de tu palabra que tanto necesita Señor levantarse que tanto necesita seguir esta iglesia Santa Católica Padre Celestial por eso te damos la bienvenida a ti Padre Hijo y Espíritu Santo a esta hora te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús bendito y alabado sea Señor gloria a Dios bendito y alabado sea Padre sopla sigue soplando Espíritu Santo glorificado sea desde ya el Espíritu está sanando y glorificando bendito sea Señor bendito sea bendito sea gracias 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 Espíritu Santo gracias gracias Espíritu Santo sopla sobre mí Espíritu Santo sopla sobre mí chale ¿no? o or Gracias por ver el video.